Van a escuchar Cacú capítulo 151, juicio sobre las naciones. Oráculos que el profeta Cacú Filip pronunció desde Catadji, su pueblo, el 17 de abril de 2022. Extracto del libro del profeta Cacú Filip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25.6, y Apocalipsis 12.14, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 151, juicio sobre las naciones. Oráculos que yo, el profeta Cacú Filip, he dirigido este 17 de abril de 2022 desde mi pueblo, como advertencias y órdenes relativas a los actos del ángel del 24 de abril de 1993 sobre mi pueblo y sobre las naciones y religiones de la tierra. Ante todo, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Cuando una asamblea ha seguido una falsa doctrina, todos sus miembros son también culpables porque debían preguntar al predicador dónde eso está escrito. Los 12 meses sin venir al culto, según Cacú 146.70, no se aplican a los ancianos ni a ciertos casos de salud. Y un hermano puede comer con una hermana en el mismo plato, si son parientes o cónyuges. Además, no me envíen más dinero. Las donaciones y primicias y cualquier dinero que quieran enviarme, envíenlos al apóstol Martin o Yannick por mí. Ellos me informarán. Estas donaciones y primicias ayudarán a los hermanos muy activos en el mundo. Y si en un país ustedes ven a alguien que habla del mensaje por todas partes haciendo conversiones y que es pobre, informen a los apóstoles. Ahora hay unos hermanos y hermanas en África, Europa, América y Asia que difunden el mensaje por todas partes sin descanso. Lo han convertido en su trabajo diario. El dinero es para ayudar a estas personas. La misión de un apóstol comienza con la fundación de asambleas y a continuación, esta misión consiste en asegurar el respeto de la palabra y la estabilidad de las asambleas. Cuando un apóstol es incompetente o cuando los problemas se repiten en su país, la solución del profeta no es intervenir para resolver estos problemas, sino descargar a este apóstol o expulsar al alborotador del mensaje. Y yo, como un tonto, he estado todo el tiempo en línea, interviniendo aquí y escuchando o respondiendo a tal persona allí, en el sitio de los pastores y apóstoles y dejando lo que tenía que hacer. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ese no era mi papel. Y acabo de establecer a nuevos apóstoles como los hermanos Jacobé, Benjamín, Lucas Nitimané y Reagan Nzambú. Y un apóstol puede decidir que un apóstol de otro país esté en su grupo de ministros para ayudarle. Además, en los países con más de 25 asambleas para una confesión en el grupo del país, solo intervendrán los dirigentes de las confesiones públicas y los apóstoles y todos reaccionarán a sus intervenciones con emoticonos. Además, es con el permiso de un apóstol o un dirigente que se puede hacer una confesión en el grupo de un país. Y un dirigente de la confesión pública puede concluir una confesión en el grupo de su país siempre con la posibilidad de que un apóstol anule su decisión. Y cuando en lugar de anular la decisión de un dirigente, incluso en la asamblea, un apóstol la valida, la decisión de este apóstol no puede ser discutida ni siquiera por otro apóstol. Todo lo que les he dicho se basa en la revelación de Dios para nuestro tiempo. Saben que no daré mis propias palabras y un ángel de Dios vendrá a confirmarlo y herir con muerte a quien se oponga a mis palabras de hombre. Y si digo simplemente que aquel que vuelve al mensaje y continúa con su mala vida debe ser expulsado, esta es la palabra de Dios como un versículo de la Biblia. No es necesario que diga que vi en una visión a un hombre en vestimenta militar de pie mirando el templo de Dios y lo veía de perfil. Dijo, todos los que regresan a este lugar y continúan con su mala vida deben ser expulsados para siempre. Y escribió eso. Y dije, en ese caso era necesario hacerles volver cuando habían sido expulsados o habían dejado el mensaje. Y sin mirarme dijo, sí, y la visión desapareció. Este ángel era notable, era alto y su piel era de color marrón como la de los etíopes y los fulani de África Occidental. Bien, de manera ocasional ustedes pueden ver una visión o contarle a alguien el sueño que vio, pero esta capacidad forma parte de la vida de un profeta. Pueden ver un sueño o una visión misteriosa como Nabucodonosor o Belsasar y la gente tratará de interpretarlo según su entendimiento, pero es a través de un profeta que Dios les dará la verdadera interpretación. Una hermana de Burkina me había contado un sueño y yo quería pedirle los detalles sobre el sueño para entenderlo. Cuando el mismo día me llegó la visión de la interpretación y tuve la interpretación de cada símbolo de su sueño y tuve la visión del profeta Ezequiel y una multitud de cojos, leprosos, enfermos de cáncer y enfermos de todo tipo estaba reunida en un cementerio cuyas tumbas arrasadas habían sido restauradas y todos hablaban como locos procurando ir a vender a sus profetas muertos. Me invadió un sentimiento de compasión y les dejé entrar en mi patio y les di agua para que se lavaran. Algunos derramaban su agua al suelo y se convertían en bandoleros o en hermosas y muy atractivas chicas de unos 20 años, pero desnudas, teniendo solamente una especie de red negra transparente que les cubría el pecho y el sexo. Y yo les veía por detrás y se alejaban en la oscuridad mientras otras mujeres se lavaban y se convertían en niñas de unos 7 años vestidas con vestidos azules y blancos. Y vi en la visión que me fue dada una vasija que es la vasija de las vírgenes prudentes y la vasija contenía la ofrenda de las niñas. Era leche y sobre la leche había cinco líneas de palabras de color azul escritas a mano. Las palabras eran diferentes y las líneas eran de diferentes longitudes y cada una de las cinco líneas era el título de un himno. Y solo las niñas de los vestidos azules y blancos conocen estos cinco cánticos y pueden cantarlos. Y las escrituras eran crema azul sobre la leche y derretían en la leche cuando yo inclinaba la vasija y la visión desapareció. Y después de eso me vi en una montaña. Y una vara estaba delante de mí y nadie podía llegar a la montaña porque al pie de la misma y alrededor de ella había esclavistas como los twargers montados a caballos que la rondaban. Y veía a unas chicas negras mal vestidas sobre la montaña. Y me fue dada otra vasija idéntica a la primera. Contenía miel pura y transparente. Probé la miel y aquí que tenía el sabor del aceite y no podía tragarlo porque no era dulce ni amargo. Y lo escupí y pregunté a la virgen mal vestida que estaba delante de las demás. ¿Cuál es tu nombre? Y ella dijo Malita. Y la visión desapareció. Los esclavistas son los líderes religiosos de la tierra. Y la vara que vi era como la que había visto en otra visión. La busqué y lo he encontrado en un sitio web francés. La recibí de Francia pero sobre ella estaba grabado. Intenté quitarlo pero no pude y la guardé después de una instrucción. Revelar la voluntad de Dios es difícil pero es la cosa más grande que sea. El reino de los cielos es semejante a una marcha hacia el cielo con un hombre. Había un grupo vestido de blanco lejos delante del hombre y otro grupo desordenado lejos detrás de él. Y todos avanzaban sobre un camino como un puente bordeado de dos hoyos y una multitud en la extremidad del grupo de delante estaba frente a la puerta de los cielos. Y del grupo de detrás una persona saltaba al hoyo y lo cruzaba mientras que otra persona pasaba a través del hombre como una ventana y se unía al grupo de delante en el claro. Parecía que el hombre en la visión era yo. Y me asombré de que la primera persona que había saltado para cruzar el hoyo era la mujer de un pastor. El ángel de Dios en medio de su pueblo debe ser motivo de alegría. Y si el ángel hiere a alguien nunca digan en su corazón. Si supiera que sería así nunca creería este mensaje. Dios que es justo no puede herir a nuestros enemigos mientras hay reincidentes entre nosotros que ocultan unos pecados. Y un día por culpa de los reincidentes vendrán policías paganos hacernos preguntas aquí. Es para defendernos que el ángel ha venido. Nuestro mensajero es el cordero mientras que el mensajero de los paganos es el ángel. ¿Quién puede hablar a todos estos paganos sordos a quienes no les importa este mensaje si no es el ángel? ¿Quién puede hablar a esos líderes religiosos que están en paz en sus templos, iglesias y mezquitas si no es el ángel? Sobre la tierra hay quienes escuchan al cordero a través del profeta vivo de su tiempo mientras que hay los paganos, los reincidentes y los religiosos para quien es el ángel es el mensajero. Y si durante 20 años la voz del cordero no pudo despertar a las naciones, la voz del ángel podrá hacerlo en un instante. La tierra ignoró mi ministerio durante 20 años porque era la voz del cordero. Pero ahora es la voz del ángel. ¿Qué pasará? La gente estará hablando contra el profeta Cacu Philippe y su mensaje en una casa, un templo, una iglesia, una mezquita, un vehículo, un lugar de trabajo o lo que sea y el ángel del 24 de abril de 1993 les golpeará. Algunos caerán mudos e inconscientes hasta la muerte. Otros serán heridos de locura, ceguera, epilepsia, parálisis y diversas enfermedades que la medicina no podrá curar. Los milagros que necesitan las naciones son los mismos que Moisés dio a los egipcios. Y tras luchar contra el mensaje, si alguien es herido por el ángel del 24 de abril de 1993, la solución no es el hospital sino ser paseado por todas las calles de su ciudad, no en un coche o en una silla de ruedas o en un aparato para discapacitados, sino caminando o en una camilla o en un aparato como una carretilla o en un rickshaw de dos ruedas para los equipajes, gritando. Les anuncio que Cacu Philippe es el único y verdadero profeta de Dios en la tierra hoy en día y su Dios es el único y verdadero. Aquel que no cree en Cacu Philippe irá al infierno y aquel que hable o actúe contra él, Dios lo golpeará como yo he hablado contra él y he sido herido como ven. Y todos aquellos que lo escuchaban sin reprenderlo deben acompañarlo y ayudarlo. Tantos días habló contra Cacu Philippe, tantos días predicará a Cacu Philippe en las calles de su ciudad. Si se ha vuelto mudo o loco y no puede hablar, alguien estará a su lado y hablará por él. Este es el mandamiento y la ordenanza para cualquiera que sea herido por el ángel del 24 de abril de 1993. Ustedes dicen el tiempo de Elías o de Moisés cuando Dios sería con muerte, era bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. No, señor. Aquellos que están bajo la gracia no son los discípulos del dinero en sus templos, iglesias y mezquitas, pero son aquellos que siguen al cordero y practican la confesión pública según el mandamiento del cordero. Durante 20 años ustedes han estado pidiendo señales que prueban que Cacu Philippe es un verdadero profeta. Es esto lo que Dios debe darles. Si les doy una foto de la columna de fuego, no creerán, pero ahí el ángel irá a encontrarles en sus casas, templos, iglesias, mezquitas y reuniones. Y si quieren evitar de hablar de Cacu Philippe por miedo a que sean heridos, ¿qué harán cuando oigan en plena reunión? Yo soy el Dios de Cacu Philippe. ¿Te vas a callar cuando te enteres de que alguien que conoces fue herido por el ángel mientras hablaba contra el profeta Cacu Philippe? ¿Cómo ocurrió la persecución en el tiempo de los apóstoles? ¿Fue porque no tenían la aprobación del estado? No. La única manera en que pueda ocurrir la persecución es cuando el ángel toma su sitio en la iglesia, hiriendo con muerte a Ananias y Zafira y a los enemigos de Dios dentro y fuera de la iglesia. Fue eso lo que llevó a la persecución y al rapto de Elías. Y esto es lo que llevará a la persecución y al rapto de Elías y Moisés en Apocalipsis 11. A vísperas del diluvio, el ángel ya estaba en el arca. Noé había sacado cadáveres de hombres y animales antes del diluvio. Y aquí, antes del rapto de las naciones, el ángel estará en la iglesia y habrá muchos muertos y ningún pagano incircunciso podrá entrar en la iglesia. Algo muy grande que las naciones nunca han visto está a punto de suceder. Y la Biblia dice en Romanos 8 que incluso la creación está esperando esto para su liberación. Si no lo cumplo yo, lo cumplirá otro profeta. Lo que Dios mostró a los egipcios por la mano de Moisés, lo que Dios mostró a Israel por los profetas, Dios lo mostrará aquí entre las naciones. Y la espada del ángel que vi era corta y de doble filo y no podía, pues, ser un cuchillo de sacrificio. Es la espada universal de la batalla, utilizable en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Dicen, oh, tengo miedo de anunciar el mensaje a mis padres, el ángel los matará. No piensen así, pues el ángel también golpea a los paganos. En todas partes, antes de predicar el mensaje, ustedes solo deben advertir a los enemigos. Nadie tiene derecho a impedirles hablar y no deben callar ante una intimidación. Cuando predican y la gente se opone a ustedes, digan con calma, ¿conocen ustedes a Moisés, Elías y Eliseo en la Biblia? Cuando llaman a Cacú Filip anticristo y falso profeta, ¿quieren decir que su Dios es un demonio? Así que desafían al ángel del 24 de abril de 1993. Que aquel que esté dispuesto a ser golpeado con locura, ceguera o parálisis. Continúe mientras estoy hablando. Hablen en este sentido sin dudar hasta que les detengan o hasta que todo esté tranquilo y dejen el resto en las manos de Dios. Si es en la calle, aunque se trate de un policía, díganle, predico sobre la tierra de Dios, no estoy en una sala que se alquila para pedir permiso a alguien. En Lucas 3.14, los policías no vinieron para impedir que Juan el Bautista predicara. Y si tú me detienes, el ángel del 24 de abril de 1993 te hará pagar por lo que hiciste. Por culpa de reincidentes como Acán, un policía puede arrebatarnos el material de evangelización y Dios no dice nada. Que Dios nos ayude. Si hablas del mensaje y alguien te lo impide por todos los medios, dile con calma que muchos actuaron como él y fueron golpeados por el ángel del 24 de abril de 1993. Algunos se volvieron locos, ciegos e incluso otros murieron. Aunque alguien profiera insultos y blasfemias, díselo a él con calma en un espíritu de amor y no en un espíritu de maldición o venganza como un musulmán. No lo tientes. Si lo tientas para que sea golpeado, eres tú quien golpeará el ángel. Lo que no deseas que Dios haga tus padres, no lo desees a nadie. Cuando alguien insulta al profeta delante de ti, no desees nunca en tu corazón que Dios lo golpee. Apiádate de él y háblale con amor. Recuerda que hubo un tiempo en que fuiste un pagano como él. No puedes desear la muerte o el mal a alguien si tú mismo no eres un demonio. Tu enemigo es más bien aquel que se sienta contigo aquí en el mensaje y comete pecados de sexo y los oculta. Por eso la sanción de cualquier pecado de sexo o alcohol debe ser severa y por el pecado de sexo oculto será necesariamente siete meses fuera o expulsado definitivamente del mensaje. Y desde Cacú 146, aquel que recibe una segunda sanción de siete meses fuera no debe volver al mensaje. Si el ángel bajó el 24 de abril de 1993, fue para protegernos y no para matarnos. Alegrémonos de su presencia. La voz del ángel es para nuestros enemigos y si alguien prefiere escuchar la voz del ángel debe esperar al ángel fuera. No debemos temer al ángel como los judíos. En Josué 5, cuando Josué anunció a los judíos el regreso del ángel al campamento de Israel, era desolación y muchos tenían miedo. Dijeron, este ángel matará a nuestros enemigos y nos matará a nosotros también. Y cuando este ángel empiece a matarnos, Moisés no está presente para detenerlo. ¿Cómo vamos a hacer? Josué, ¿estás seguro de que este es el ángel de la zarza ardiente que viste? Y los judíos ya se imaginaban la muerte de todos los que entre ellos gustaban de mirar fotos y videos de sexo. Y los judíos impíos murmuraban diciendo, ¿pero este ángel por qué deja a la gente que adora a Satanás en templos, iglesias y mezquitas y viene a matarnos a nosotros? Que al menos hemos aceptado el mensaje del cordero. Y la Biblia dice que en los días de Moisés, la tierra se abrió y miles de personas que hablaban así fueron enterradas vivas. Y a los que se turbaron y huyeron, el fuego de Dios bajó del cielo y los consumió con 250 sacerdotes. Y Josué se levantó y dijo a todo Israel, todos ustedes, hombres israelitas, sean fuertes y santifíquense. Somos Israel con un profeta vivo y un ángel entre nosotros. Y en la marcha verán que el ángel en el campamento de Israel es más glorioso que todas las policías y los tribunales de la tierra. Adonai entregará todas las iglesias y religiones de la tierra y sus jefes en nuestras manos. Y toda la tierra verá que somos el verdadero pueblo de Dios y que Adonai es el único verdadero Dios. Todo lo que Adonai nos pide es la santidad. Y Josué recordó a Israel los mandamientos del cordero diciendo, nunca tendrás relaciones sexuales con nadie que no sea tu marido o tu mujer. Nunca acercarás tu boca al pecho o al sexo de tu cónyuge. Un hombre nunca debe acercarse a su mujer por detrás como un perro. Y en caso de adulterio con una mujer casada, irás a su marido con un testigo para pedirle perdón. Nunca harás una foto o un video de la desnudez de una mujer. Nunca descargarás o verás una imagen o video de sexo en tu teléfono, ordenador o televisión. Y tú que has creído en mí, Cacu Filip, aprende a vivir en la santidad sobre la tierra porque un día vivirás en la santidad ante Dios. Mi ministerio es el aspecto espiritual del ministerio de Moisés. Si piensas que el mensaje de Cacu Filip es duro, dime qué significa tomar a la gente en Egipto e ir a ponerlos en el desierto del Sinaí durante 40 años. Durante el día es el vacío en todas partes. Es el sol ardiente sobre sus cabezas y la arena ardiente bajo sus pies. Ningún grito de pájaros ni animales. Es el vacío y por la noche es el frío glacial y el silencio de muerte. ¿Será esta gente feliz en este desierto? ¿Confesarán que codiciaron a una pagana mal vestida o que vieron fotos y videos impuros en internet o en canal Horizon? Ahora pongan a Cacu Filip en el lugar de Moisés y el desierto de Apocalipsis 12-14 en lugar del desierto del Sinaí y luego el mensaje de Cacu Filip en lugar de la ley de Moisés y finalmente el ángel y el cordero y la confesión pública en el lugar del ángel de la zarcia ardiente y los sacrificios de Moisés y todo es perfecto. Los judíos en su sufrimiento en Egipto habían clamado a Dios y éste les había enviado un salvador, Moisés, que lo salvó. Pero era una salvación terrenal entre las serpientes ardientes y los cananeos. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, el mayor salvador de los judíos, vino con la liberación eterna que nunca tendrá fin. El Señor Jesucristo no desarrolló Nazaret, Jerusalén y todo Israel con betún, electricidad y puestos de trabajo. No expulsó a los árabes ni a los romanos. Y cuando Dios salvó a los africanos negros de Egipto y les dio la tierra más rica y el mejor clima de la tierra, el sufrimiento estaba siempre ahí. Y ante los gritos de estos africanos, desde los barcos negreros, árabes y europeos, hasta los emigrantes negros que morían en el Mediterráneo, Dios les envió Cacu Filip, un salvador para la liberación eterna que no tendrá fin, según su promesa en Isaías 19, 19 y 20. Todos ustedes, pueblos de la tierra, el 24 de abril de 1993, como profeta, vi al ángel descender del cielo y pararse sobre las aguas. Tenía una espada desnuda en su mano, listo para golpear a las naciones. Y el cordero había abogado por nosotros ante el ángel para que el ángel no nos matara. Y el cordero me dio Cacu 1 a Cacu 146 para nosotros, para que todo aquel que crea no perezca, pero ustedes se negaron a escucharme. Y 20 años más tarde, están aún sobre la tierra, profanando la tierra. Y este ángel ha reaparecido descontento y enfadado, como el 24 de abril de 1993. Aquel 24 de abril de 1993, todos nosotros merecíamos la muerte, pero el cordero abogó por nosotros. Aquel 24 de abril de 1993, el cordero hablaba con dolor debido a todos los pecados que se estaban cometiendo en la tierra. El cordero se retorcía de dolor mientras hablaba. Y gracias al cordero, el ángel con la espada no nos hirió con muerte. Y 20 años de gracia nos fueron dados con el mensaje del clamor de medianoche. Ninive se arrepintió en un solo día de predicación. Pero a nosotros nos dieron 20 años de predicación. Y después de estos 20 años, el ángel reapareció y les encontró en sus mismos templos, invocando a Satanás en nombre de Buda y Krishna. En sus iglesias, invocando a Satanás en nombre de Jesucristo. Y en sus mezquitas, invocando a Satanás en nombre de Alá. Durante 20 años, les he repetido que todos sus líderes religiosos en todas las religiones solo son seguidores del dinero y enemigos de Dios y no han escuchado mi voz. Y a pesar de mi ministerio, se volvieron peores y me trataron de anticristo y falso profeta y me encarcelaron. Y siguen siendo miembros del Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, bahaísmo y sigismo. ¿Y qué debe hacer este ángel ahora? ¿Saben que el ángel del 24 de abril de 1993 llena todo el universo y por lo tanto es él quien es el jefe sobre toda la tierra? ¿Saben que fue él quien derribó las grandes potencias de la tierra y envió Capernaum al fondo del mar? Es él, el Dios todopoderoso, quien me envió el 24 de abril de 1993. Y este ángel puede hacer temblar toda la tierra y caerán como frutas maduras y vuestras riquezas no podrán salvarles. Que toda la tierra sepa que estos miembros de las iglesias y religiones y sus líderes que ven sobre la tierra irán todos al infierno. Desde siempre los profetas restablecen el reino y el temor de Dios en la tierra, mientras que las iglesias y las religiones quitan este temor de la tierra. Todo pagano tiene miedo de Dios, pero cuando va a una iglesia o religión este temor lo deja. Y esta es la misión que Satanás ha dado a todas las iglesias y religiones de la tierra. Que toda la tierra sepa que estos miembros de las iglesias y religiones y sus líderes que ustedes ven es Satanás a quien adoran en sus templos, iglesias y mezquitas. Y la salvación nunca ha sido su preocupación. Un hermano me contó que cuando era consejero parroquial en la iglesia evangélica de Camerún tenía muchas preguntas sobre su salvación. Tenía miedo de ir al infierno y tuvo un sueño en el que alguien le daba una biblia blanca con escrituras en un idioma desconocido diciendo, es a través de este libro que tendrás la salvación. Y se despertó. Así que buscó esta biblia blanca en todas las librerías de Camerún, pero no la encontró. Preguntaba a todo el mundo, pero nadie conocía esta biblia. Y un día, un pastor evangélico a quien contó el sueño, le dijo, esta biblia blanca debe ser una doctrina extraña que vas a recibir. Pero mientras tanto, ven a nuestra iglesia. Y más tarde, cuando el hermano encontró el mensaje del profeta Cacú Filip, supo que el mensaje era la biblia blanca en un idioma desconocido. Y creyó y era feliz con la seguridad de la salvación que estaba buscando. Ven, este pastor evangélico entendió bien el sueño del hermano, pero si la salvación fuera su preocupación, iba a decirle a este hermano, júrame que cuando descubras esta doctrina extraña, vendrás a informarme. Pero dijo más bien, ven a nuestra iglesia, porque la salvación no era su preocupación. Y el domingo 26 de septiembre de 2021, en Serenje, en Zambia, en medio de la calle, la mujer de un pastor brannamista que profería insultos y blasfemias contra el profeta Cacú Filip, cayó con gran violencia y tras recuperar la conciencia, con ayuda dijo, quería decir que Cacú Filip es un demonio y me caí. Pero a pesar de ello, sigue siendo brannamista y hasta ahora e incluso evita cualquier lugar donde se pronuncie el nombre de Cacú Filip. Ven, todos ellos son iguales en sus iglesias y religiones. Su preocupación nunca ha sido la salvación, sino el dinero y el bienestar de sus iglesias y religiones. Y pronto Dios les hará oír el nombre de Cacú Filip en su lugar de culto. Lo profeticé en 2012 en Cacú 109.3 y eso ocurrirá. Todas estas iglesias y religiones y sus miembros que ven en la tierra son paganos incircuncisos y la salvación nunca ha sido su preocupación. Un político, un musulmán, un hindú, un católico, un protestante, un evangélico o un brannamista es un pagano incircunciso. Y si estos paganos incircuncisos nos combaten sin ser inquietados, es a causa de los atos reincidentes en medio de nosotros y también por la dispensación del cordero. Pero desde Cacú 146 ahora es la dispensación del ángel. Los casos de muertes que estamos viendo no eran así desde 2002 hasta Cacú 146. Hubo un tiempo en que en la dispensación del becerro veía que el ángel cogía al cordero por el cuerno como el sumo sacerdote Melquisedec y la espada desenvainada estaba en su mano derecha como si quisiera degollar al cordero. Y yo me preguntaba, el cordero fue dado en sacrificio hace dos mil años en el madero del calvario. ¿Por qué el ángel lo sigue cogiendo con una espada desenvainada en la mano como si fuera a degollarlo? Y ahora veo que el ángel estaba allí como jefe del ejército del señor y guardián de la palabra del cordero. Y la espada del ángel era de doble filo y por tanto no podía ser un cuchillo de sacrificio. Y desde Cacú 146 todos los que han oído la voz del cordero están de pie sobre las aguas en el cordero y el ángel es su guardián a causa de la palabra del cordero en ellos. Y también según la posición del ángel y del cordero sobre las aguas, si alguien arrojara una piedra al cordero, esa piedra podía ir al ángel. Y un guijarro, dos guijarros, tres guijarros y un día un guijarro llegará al ángel y el ángel no perdona los pecados. Es el cordero quien perdona los pecados. Pero antes de los paganos, Dios que es justo siempre comienza los juicios y las sentencias con su propia casa. En la asamblea de Pavong en Congo, Kinshasa, el predicador Michel Umulja se revelaba. Luego en septiembre de 2021 abandonó la asamblea de Pavong con sus fieles y fundó otra asamblea. Y el domingo 6 de marzo de 2022, después del culto, el pastor Pierre y dos ancianos fueron a su casa para tratar de hacerle volver. Pero habló con arrogancia durante 10 minutos llamando satánica a la asamblea de Pavong. Estaba en perfecto estado de salud. Pero unos minutos cuando el pastor Peter y los ancianos se fueron, el hijo de Umulja llamó por teléfono pidiéndoles que volvieran rápidamente porque su padre, Umulja, cayó mudo, con los ojos abiertos y el cuerpo rígido. El pastor y sus ancianos se negaron a regresar allí. Su familia se levantó contra nosotros y a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, el martes 8 de marzo de 2022, que es el tercer día de coma, el cuerpo de Michel Umulja se enfrió y dejó de respirar. Michel Umulja dejó la tierra de los hombres sin poder recuperar la conciencia ni hablar. Su familia acabó por calmarse y nos invitó al funeral, pero no fuimos. Y aquí en Avillán, el hermano Enoch, responsable de la evangelización en la asamblea de Comasi, había cometido un pecado de sexo con una pagana que había traído a su casa y había dejado de venir al culto por miedo a ser golpeado por el ángel. Pero fue golpeado y llamó al pastor Pascal, pero su estado empeoró tan rápidamente que no pudo venir al culto para confesarse. Se hizo una operación de sexo y entró en un estado de locura tras recibir la oración de los evangélicos. Y el 15 de marzo informó al pastor Pascal de que una fuerza le impulsaba a desnudarse para correr por el hospital. El 17 de marzo de 2022, cuando sus padres le llevaban a su pueblo natal, ya no hablaba. Y el 28 de marzo de 2022, cuando pudimos contactar con su familia, el hermano Enoch ya estaba enterrado desde hacía una semana. El error más grave es cuando ustedes buscan el auxilio de Satanás a través de los líderes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. La hermana Rita de la asamblea de Malange en Angola solo tenía un dolor abdominal y bajo el engaño de sus padres dejó que un evangélico orara por ella y la locura comenzó de inmediato hasta ahora. Incluso a punto de morir, nunca dejen que un miembro de estas iglesias ore por ustedes. Además, la hermana Amoin, Angle, había dejado de venir al culto y a pesar de las exhortaciones de su pastor, con el caso del hermano Sadie Robert, llevó pantalones y puso mechas en su cabeza. Le dijo al pastor, ¿cuál es este mensaje tan duro? Todavía no ha llegado mi hora para seguirlo bien. No me obliguen. Y de inmediato fue herida con un principio de locura y ella hablaba y hablaba sin parar. Los medicamentos no tenían ningún efecto y en lugar de venir a confesarse, prefirió que los pastores evangélicos oraran por ella. Y tras recibir su oración, se levantó y corrió para entrar al bosque y cuando sus padres la encontraron en el bosque, la ataron y la llevaron a un campamento de oración de una profetisa. Y allí la hermana Angle fue atada con cadenas a un árbol sin comida ni agua y una fuerte lluvia cayó sobre ella. Y allí murió atada al árbol el lunes 7 de marzo de 2022, el cuarto día en las cadenas. Y muchos hermanos y hermanas tuvieron miedo de predicar el mensaje a sus padres por temor a que sus padres fueran golpeados por el ángel del 24 de abril de 1993. Sepan que el ángel también golpea a los paganos. Y si no predican el mensaje a sus padres para que sean salvos un día, sus padres también les llevarán al infierno yendo a dejarlos enfermos en los brazos de un demonio evangélico u otro. Hay muchas cosas muy duras que no puedo decir aquí. No quiero asustar a nadie, pero les ruego que sean conscientes de que hemos pasado de la fase del cordero a la fase del ángel. Y los actos del ángel no es solamente entre nosotros, sino también entre nuestros enemigos y adversarios. Y en Goma, en Congo, Kinshasa, Samuel Baca, el marido de una hermana, luchaba contra el mensaje a pesar de que su mujer le contaba los actos del ángel. Y el día que rasgó los folletos y quemó la foto del profeta que su mujer había traído a casa, fue herido por el ángel. Y viendo que se hinchaba de los pies para arriba con heridas como si estuviera quemado por el fuego e incapaz de caminar, y viendo que los médicos no podían nada, pidió el bautismo. Y fue levantado y llevado al bautismo y fue bautizado. Y tras una larguísima agonía, murió el 18 de marzo de 2022, que es el décimo día después del bautismo. Yo solo soy un pobre pecador salvado por gracia e insultarme o quemar mi foto no es nada, pero no saben en qué momento sus acciones y palabras y piedras pueden tocar al ángel del 24 de abril de 1993. En una visión no podía subir a una montaña y por encima de la montaña veía una nube blanca con forma humana caminando dentro de mí, haciendo que yo me moviera hacia la cima de la montaña. Era como el aspecto del hueso en la radiografía de un cuerpo humano. Y esta nube en mí es él quien es el mensajero de Mateo 25.6. En África, en Europa, hasta en América y Asia ha habido actos del ángel en todas partes. Recuerdan la muerte del hermano Edward Johnson en la India, golpeado por el ángel como Humulya y llevado al hospital el 10 de febrero de 2022 y que murió el 11 de febrero. Y su mujer nos acusaba de haber matado a su marido. Sin embargo, ella lo sostuvo en su rebelión contra nosotros e incluso a vísperas del 10 de febrero fue advertido en un sueño. Y un hermano presentaba el mensaje a sus padres y la mujer de su hermano se lo impedía con blasfemias. Y el hermano le dijo, señora, para todo lo que estás diciendo. En estos días, muchos que actúan como tú, lo estás haciendo, son heridos por el ángel del 24 de abril de 1993. Incluso nosotros que estamos en el mensaje, si ocultamos nuestros pecados, somos golpeados también por el ángel. Pero continuó y enseguida fue herido con locura. Y sus pies comenzaron a hincharse. Y cuando el hospital no vio ninguna enfermedad, los padres preguntaron al hermano lo que debían hacer para la recuperación de la mujer. El hermano se informó ante su pastor y éste le dijo que negara que fuera el ángel por miedo a que eso llegue a la policía. Si la mujer muere. Y la mujer murió el 27 de marzo con muchos sufrimientos. Y a menudo la medicina no ve el mal de que padece la persona. Y en Ghana, una mujer estaba insultando y blasfemando con su boca a causa de su hijo que ha creído en Cacufilip cuando fue golpeada por el ángel y cayó paralizada y sin poder hablar. Luego entró en un coma profundo antes de morir. Y ustedes paganos y líderes religiosos saben que cuando me llaman anticristo, eso significa que es al ángel del 24 de abril de 1993 que llaman demonio. Cuando digo que sus líderes religiosos en sus templos, iglesias y mezquitas son culunas, delincuentes y forajidos incontrolables, es en virtud de un mandato directo de Dios recibido el 24 de abril de 1993 que lo digo. Pero ustedes, ¿qué mandato tienen de Dios para decir que Cacufilip es un anticristo o un demonio? Nadie tiene el derecho a hablar contra el profeta Cacufilip y su mensaje. Aunque hayas hablado contra él en el pasado, hasta Cacufilip no lo hagas más. Cacufilip es la línea roja y el final de la dispensación del cordero. Había un tiempo en que era el cordero y ustedes oían, yo Cacufilip, prisionero, pero desde Cacufilip 147 es, mi ángel irá delante de ti. Ahora es el tiempo del ángel. Y tú, pagano incircunciso, si no quieres escuchar y creer en el profeta Cacufilip, entonces cuando alguien habla en contra del profeta Cacufilip, cállate y sal de su presencia. Este es un mandamiento que te doy. Cuando alguien habla contra el profeta Cacufilip delante de ti, ya sea en un templo, una iglesia o una mezquita o en cualquier otro lugar, es tu enemigo, levántate y déjalo si no puedes detenerlo. Profetizo que a partir de ahora, muchos líderes religiosos en el púlpito que hablen contra el profeta Cacufilip, caerán y muchos morirán. Y en este caso, los miembros de su comunidad invitarán a un discípulo de Cacufilip que vendrá a hablarles en este lugar y a orar por ellos y la maldición les abandonará. Y si un líder religioso se derrumba en el púlpito mientras habla contra el profeta Cacufilip y no está muerto, la solución no es el hospital, sino Cacufilip 151 20. Toda su comunidad lo llevará en camilla y hará una procesión con él por todas las calles de su pueblo gritando. Les anunciamos que Cacufilip es el único verdadero profeta de Dios en la tierra hoy en día y su Dios es el único verdadero Dios. Quien no crea en él irá al infierno y quien hable o actúe contra él Dios lo herirá como nuestro jefe habló contra él y es herido como lo ven en esta camilla. Tantos días como habló contra el profeta Cacufilip, tantos días será paseado en la camilla y la maldición dejará a los miembros de su comunidad y Dios decidirá su destino, la vida o la muerte según sus acciones. El Dios del profeta Cacufilip es el Dios que tiene poder y dominio sobre todas las iglesias y religiones y sobre todos los habitantes de la tierra y estos son los mandamientos y ordenanzas para todo aquel que sea golpeado por el ángel del 24 de abril de 1993. Pero si no lo hacen la maldición caerá sobre ustedes y su casa y sus hijos y sus plantaciones y sus negocios. Si alguien ante ustedes habla en contra del profeta Cacufilip y su mensaje están obligados a reprenderlo o salir de su presencia para no compartir su maldición. Desde Egipto hasta el Mesías Dios juzgó e hirió a Israel a quien enviaba unos profetas. Pero ahora ha llegado el momento en que él mostrará a las naciones que no sólo es el Dios de Israel sino el único Dios del universo. En los tribunales de nuestras naciones somos juzgados por una ley de hombres que no conocemos. Pero durante los últimos 20 años por todos los medios Dios ha dado a conocer sus mandamientos presentes a toda la humanidad a través de mi mensaje. Miles de profetas en Israel creyendo que actuaban en nombre del Señor fueron muertos degollados. ¿Y por qué el mismo Dios dejará que los líderes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas adoren a Satanás y seduzcan a la tierra para siempre? ¿Por qué va a dejar Dios que los líderes del Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, bahaísmo y sigismo actúen sin miedo para siempre cuando él es el Dios supremo del universo? Millones de judíos fueron heridos por enfermedades y maldiciones y millones entre ellos murieron horriblemente por oponerse a los profetas o a los santos. ¿Y cómo permitirá el mismo Dios que su posteridad entre las naciones que se opone a mí y a mi mensaje viva en paz? Todo lo que hay que decir para la salvación y advertencia de las naciones lo he dicho. O lo aceptan para la vida eterna o lo rechazan para el infierno después de su muerte. Pero si deciden luchar contra mí o ser un obstáculo en el camino de mi mensaje, su vida en la tierra será acortada o reducida al sufrimiento. Ya hay muchos locos y ciegos y paralíticos y muertos y eso solo es el principio. Cuando decenas de niños son despedazados por los osos por burlarse del profeta Eliseo, ¿qué les pasaría a ustedes? Viejos impíos que se niegan a leer o a escuchar el mensaje de Dios que he predicado y que hablan contra mí. Siempre lo han hecho sin miedo ni preocupación. Pero a partir de ahora es un tiempo nuevo. Kaku 146 es la línea roja donde el ángel del 24 de abril de 1993 se desvela con su espada desnuda en la mano. Y son miles de malvados que podrían caer durante mi ministerio. Cuando hablan de mí, Kaku Filip, sin temor, yendo hasta los insultos y las blasfemias, ¿quién es el que les da estos malos consejos? Si un fetichista tradicional africano estuviera en mi lugar con fetiches pegados a él y un cráneo humano en el cuello, ¿no tendrían miedo de él? ¿Pero por qué Kaku Filip, un profeta de Dios como Moisés, eso les da igual? ¿Tienen mucho más miedo de Satanás que de Dios? Y en Uganda una mujer luchaba contra el mensaje desde 2018. Estaba manchando la imagen del mensaje y del profeta a sus vecinos, los visitantes e incluso los transuentes que no conoce. Y cuando salió Kaku 147, su marido, que es un hermano, le advirtió para que no fuera herida. Y en cuanto continuó, fue herida inmediatamente con ceguera y varias otras enfermedades con una especie de lepra que la medicina no conoce. La piel de todo su cuerpo estaba insensible, con heridas como si hubiera recibido una anestesia general. Y como todos los exámenes del hospital revelaron que estaba bien, empezó a explicar el mensaje a su alrededor e incluso a sus padres y a venir a la asamblea con su hermana. Pero los hermanos desconfiaban de ella porque veían que estaba fingiendo. Ella decía, oh, este mensaje es la verdad entera. Kaku Filip es el único verdadero profeta. Gracias, señor. Creo enteramente estoy preparada para todo, incluso el bautismo. Pero los hermanos no la bautizaron y después de un tiempo dejó de venir a la asamblea. No estuvo sanada, pero tampoco murió. Y me alegré de que al menos esta no murió. Durante 20 años he hablado a toda la tierra y muchos han creído en mí. Pero para las religiones y los paganos soy un loco, un perro que ladra. Y ahora estamos al final de este ministerio. ¿He sido un mentiroso que ha fabricado una visión y un mensaje? Ha llegado el momento para saberlo. Mientras los que han creído son heridos, ¿estarán en paz en sus malas vidas aquellos que han rechazado este mensaje? Ha llegado el momento para saberlo. Es un momento decisivo. Ahora es el tiempo de aquel que me ha enviado y el que pueda entender que entienda. Bueno, si usted ya conoce la calidad de mi contenido, yo peço encarecidamente que usted deje su like. Porque es de gracia, su mano no va a caer. Y eso me ayuda bastante a continuar mi trabajo. Y si usted cayó de paraquedas aquí, hermano o hermana, se inscreve en el canal para no perder ningún contenido nuevo nuevo. Vamos ahora al que interesa.